Tenemos que decir que tenemos que hablar de ellos también, de los chicos en cuarentena. Por ejemplo, en España, a partir de este domingo, van a poder salir los chicos acompañados de sus papás y de un juguete, si lo quisieran, una hora por día. Por supuesto, con las previsiones del caso, pero empiezan a surgir iniciativas porque los chicos están padeciendo también. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando nos enteramos que el coronavirus afecta menos mortalmente a los chicos, entonces dijimos, bueno, los chicos están a salvo y miramos para otro lado, a los adultos mayores, etc. La verdad es que los chicos no la pasan necesariamente bien a pesar de todas las actividades, los zooms que le puedan organizar los colegios, etc. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. La verdad es que el Ministerio de Salud tiene previsto una apertura, pero no tiene fecha todavía y tiene un cómo. No hay una hoja de ruta clara si lo tienen en la cabeza. Para saber cómo se hace con los chicos, dentro de casa está Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra infantil de mucha trayectoria. Eso lo agregaste vos. Viste que Borges decía que, a diferencia de la agresión, frente al elogio quedamos inmóviles. Es como, si te quiero paralizar, te elogio. Y vos decís que Panacea es una institución, una asociación civil que trabaja muy bien con chicos del espectro TEA. Vamos a hablar de ello, pero larguemos por la general. ¿Qué pasa con los chicos encerrados? Bueno, hablemos de que esta es una situación inédita inédita para todas las personas, ¿no? De un día para otro, o casi una semana para otra, cambiaron radicalmente nuestras rutinas, nuestra organización del día. En el caso de niños, niñas, adolescentes, lo que era el colegio, ya no más ir a una institución, sino que empiezan a ocurrir esas cosas en casa. Y obviamente lo que es también la comunicación de todo esto que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué ahora de repente nos cambió la rutina? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí también hay un tema muy importante a la hora de la función que tienen los adultos en relación a poder explicar qué es lo que está pasando. Bien, vamos a eso. Aterricemos esto. Mi hija Lara, cinco años, me dice, papá, hoy se fueron los virus todos los días. Y uno va ensayando guión, pero en un momento que te da tristeza no saber qué responder. Respóndele a Lara, cinco años. Lara, todavía el virus no se fue. La verdad es que todavía tenemos que seguir cuidándonos por un tiempo más. Nosotros te vamos a avisar cuando esto haya permiso para hacer otras cosas, pero por el momento nos tenemos que quedar en casa. ¿Por qué? Porque es muy importante para poder cuidar a otras personas que nosotros nos quedemos en casa. Bien. ¿Por qué es importante comunicarle, que los chicos sepan lo que está pasando con el registro discursivo posible para la edad? Y mirá, es muy importante porque uno le encuentra más sentido a los cambios. Claro. ¿Sí? Si vos no entendés por qué de repente no podés salir, es más difícil y más probablemente vos tiendas a rebelarte o a entrar en un berrinche o a pegar o a gritar y a decir, déjenme salir. Ahora, cuando alguien entiende el porqué de una decisión o una regla nueva, creo que es más fácil para regular las conductas. En general, digo, sucede con todo el mundo. Ahora, vos sos médica. Yo soy médica y psiquiatra infantil. ¿Por qué razón podría ser mal, con todas las precauciones del caso, que un chiquito pueda dar la vuelta a la manzana con la madre? A ver, es como cualquier persona. Todas las personas acá son potenciales portadores de este virus. Y la única manera de cortar el posible contagio, que es lo que queremos cortar, porque el virus vive si se pasa a otra persona, es estar lejos y no transmitir a través de las manos este virus. Es muy simple la explicación. Ahora, niños, niñas, adolescentes, personas grandes, cualquier persona es un instrumento de posible contagio. Ahora, pensá que los niños y las niñas son de meterse manos en la boca, de tocar, es más difícil decirles, mirá, a un metro y medio de las otras personas, no toques nada. Cada vez que toques algo, te tenés que lavar las manos durante 20 segundos. Cantá feliz cumpleaños hasta que termines de lavarte las manos. Ahí está, eso es una. Cantá feliz cumpleaños o algo en particular que dé una dimensión temporal. Totalmente, porque tenés que... Y esto depende de la edad. Obvio que hay cuentos sobre el coronavirus, UNICEF y muchos organismos internacionales han hecho mucho material para comunicar de una manera clara y sencilla, y no alarmista, porque este es el otro punto, y acá nos metemos en la salud mental, ¿no? Cuando hablamos del impacto de la salud mental, y yo creo que hoy por hoy, esta pandemia, está parejito el efecto que tiene sobre... Escuchen esto, porque yo ya hablé con ella, por supuesto. Sobre la salud física, pero más efecto tiene sobre la salud mental de la población en general. Repetilo de otra manera. Hay muchas más personas afectadas en su salud mental por esta situación de pandemia que las personas que están afectadas físicamente por este virus. ¿Y con qué síntomas? Emociones tales como miedo, angustia, ansiedad, problemas para conciliar el sueño, incertidumbre. Ahora, todas esas cosas la tienen... Estrés. Son todos síntomas de estrés agudo. Todos esos síntomas que en general muchos adultos tenemos. Totalmente. ¿Cómo haces para no traspasarse a los chicos? Lo tenés 24 horas del lado tuyo. Clave. Clave, clave. Y por eso, es clave lo que estás diciendo, porque en realidad muchas veces el estado de los niños depende del estado de los adultos cuidadores primarios. Y en este sentido es porque por eso nosotros enfatizamos tanto la importancia del autocuidado del adulto. Que el adulto esté lo más tranquilo posible. Y hay algunas recomendaciones en este sentido, como aceptar, por ejemplo, y reconocer tus emociones, abrazarlas, poder estar conectado con tus emociones y poder expresarlas. Por ejemplo, estar en contacto con el cuerpo. Hacer ejercicio físico, por supuesto, pero por momentos tener noción de dónde está tu cuerpo. Hacer ejercicios muy simples que viene mucho del mind. A ver, ¿cómo es lo de...? Sí, ¿cómo es que no está tu cuerpo? Por ejemplo, tenés en las pies apoyados sobre el piso y registrar esa sensación. Cerrar, hacer este tipo de cosas. ¿Por qué esto que suena tan habitual hay que tomar registro? Porque eso te ayuda a estar aquí ahora y ayuda a regular el sistema. Porque las emociones generan un torno que te llevan río abajo y vos sentís que el bote se te va. Tener control físico es una forma de volver al eje. Correcto. Bien. Registrar y percibir, por ejemplo, hacer este ejercicio de vez en cuando. Percibir cinco cosas que ves en el ambiente. Escuchar tres sonidos que escuchás. Y empezar a registrar el aquí y ahora. Esto ayuda mucho a regular y a calmar que no se te dispare la cabeza. A ver, acá aparece un tema que es con el tema de los límites, ¿no? Están encerrados muchas familias, algunos en una casa, a otros en dos ambientes con dos niños. Y aparece este tema del límite. Bueno, suelto un poquito más la tele. Le dejo más el celular. Le doy el chupete de la laptop. Le doy, claro. Entonces, cuando en algún momento, por ahí, uno de los dos, el papá o la mamá se queda a trabajar, necesita un momento de paz o de trabajar. ¿Cómo jugamos? ¿Cómo danos una ayuda con eso? Ahí están las rutinas y lo que te puede ayudar una agenda. Una agenda, una rutina que le sirva a la familia en general. Pero te estamos hablando de cosas muy simples, ¿eh? O sea, te despertás, te lavas los dientes, desayunás. ¿Dónde ponés la actividad? O sea, cuando el padre trabaja, tratar de que ese sea el momento donde el niño, niña, adolescente, hace tarea escolar. Tratar de machar eso. Comidas, alimentación saludable, si es posible, ejercicio físico en algún momento y un espacio que sea de disfrute compartido. Explica eso por qué, porque es muy importante. Yo soy papá, quiero que haga los deberes, quiero que se frente al zoom de la pantalla. Quiero que haga como si fuera el colegio y que absorba contenidos, que aprenda. Tratar de evitar pérdida del año de conocimiento. Contenidos. Yo ahí creo que tenemos que relajar un poco, sinceramente. Creo que hay que flexibilizar y no tenemos que estar tan como en tema de decir lo más importante en este momento es el contenido. Pierde el año, la frase catastrófica. Perder al año. Uno, no pierde el año. Hay muchas maneras de aprender. Y esto pone en jaque a todo el sistema educativo. Nos va a hacer repensar muchas cosas. Pero vos pensá que ahora los padres tienen la oportunidad de enseñar. Los niños aprenden cuando, especialmente cuando están motivados. Vos imaginate las historias que pueden contar los padres. Las cosas que podés hacer. Jugar, contar historias, bailar, escuchar música. ¿Es más importante eso que aprender contenidos escolares? Y así es como se aprende en realidad. Se aprende mucho más. Y vos contando historias podés enseñar muchísimas cosas que es lo mismo que el contenido escolar, pero de una manera mucho más divertida y mucho más motivante para el niño. De disfrutar y compartirlo. ¿Y qué pasa cuando... Perdón, iba a decir algo. No, quería agregar una cosita porque esto es muy importante. El otro día justo hablaba con una psicopedagoga que me explicaba esto. Ojo con esos niños, niñas que están como iniciando primer grado, segundo grado, que están aprendiendo cosas como muy fundamentales. ¿Por qué? Porque los padres no deberían enseñar cosas en ese estado en que los niños están captando muy fuertemente. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra generación, los padres, nos enseñaron de manera distinta. Pero yo quiero enseñarle a leer y a escribir a mi hija, ¿no? No. ¿Por qué? No. Porque ahora se enseña de manera diferente. Y si vos le tratás de enseñar en la manera que te enseñaron a vos, eso le va a quedar muy arraigado porque va a ser la primera experiencia de aprendizaje que va a tener. Entonces, frenarse, no lanzarse a querer ser superhéroes y a tratar de explicar cosas según el intento. Además de la frustración, ¿no? Porque muchas veces la gente se pone nerviosa al tratar de explicar. Yo tengo una muy cortita. Esta nunca se vio en televisión. Me acabo de llamar Ginés, que te dice tu opinión. Hay que hacer levantar parcialmente la cuarentena. Tenés poquito tiempo para responder. ¿Qué sugerís? Consejo de expertos, ¿se levanta o no la cuarentena? ¿Y de qué modo para chicos? Parcialmente es mi respuesta. A mí me gusta mucho el sentido común, ¿sí? Y yo entiendo que hay niños y niñas y familias que no la están pasando nada bien estando encerrados. Entonces, a esas personas que poder salir un ratito les va a hacer bien a su salud mental, te digo, adelante. Ahora, hay también mucha otra gente que no está teniendo este problema. Y hasta al contrario, que los chicos están mejor que nunca, más felices que nunca, con menos estrés que nunca. Dame la pauta clara, entonces. Y esto también te hace pensar, bueno, nada, el efecto de los entornos en las personas y de las demandas y de las expectativas. También para pensar. Pero, a ver, claramente diría, tratar de poner esto como habilitarlo y ponerlo en la responsabilidad de los adultos que puedan tener conciencia y registro si realmente les parece que es importante. Y ahí permitir la salida.